Y además en la casa se llevaban, no sé si se llevaban mal, pero tenían muchos roces. Lo que sí sé es que las cosas entre Nacho y la Tora no están muy bien. Ellos laburan juntos en el stream, son los dos muy profesionales. Es como Calabro y Borbano. El lunes, por ejemplo... Salgando la distancia. Disculpame, Marina. Unos libros de distancia. El lunes en el programa hablaron del cumpleaños de la Tora y Nacho se quedó callado durante todo ese tiempo porque ¿qué pasa? El día del cumpleaños de la Tora parecería ser que él vio algo que no le gustó, se fue antes. ¿Nacho vio algo que no le gustó? Sí, hizo un tuit un poco enojado. ¿Cómo qué? Ahí lo mandé a la edición. ¿Pero qué? ¿Qué vio? Está saliendo con alguien. Que no se prestaba más, que se había prestado para este circo, que era un circo de cumpleaños. Habló de un circo, ahí está el tuit que dice, ja, 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 yo también me presto para el circo. El emoji del payaso, esto fue a las 5 y 10 de la mañana. O sea, claramente enojado. Bueno, pero él fue casualmente. Pero papito de la del hoy. Él fue al cumpleaños. Claro, pero algo pasó ahora. Pero la vida continúa, ¿no? Con ti, también, sube un tiktok hablando de un circo y de un show y demás. No me digas, sí, lo mismo, justo. Sí, y te digo que hoy me fijé y la Tora dejó de seguir a costa. Pará, pará, pero ¿qué pretendería, Nacho? Que la chica no salga con nadie. O sea, que ella le hace escenas de celos a Nacho, ¿vos creés? No, no, no sé, algo pasó claramente. Pero la Tora no andaba en una relación. ¿Quién? La Tora. Con el cantante, pero no. Ah, duró poco. No, pero nada fue eso. Nada, nada, nada. Y qué onda, Juli Poggio, que es muy amiga de Nacho y se odia con Coti. No sé si se odia, pero se lleva muy mal. No, eso pasó, me parece. Pero sí, Juli y Nacho son mejores amigos. Clarizo. ¿Y esa es la mitad? Para mí, yo no creo que ellos, no sé, acá realmente es mi opinión, no creo que oficialicen para mí, pero deben estar saliendo y entiendo que a la Tora también les genere un algo. Ahora nos vamos a meter en otro así, triángulo, cuarteto complicado, que es Moyano, Vargiela, los nuevos novios.